En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís Fuerte el aplauso de la guitarra como siempre Buscando a alguien que me quiera Amigos les habla Joel Solís guitarrista de los Bukis Los invito a suscribirse a mi canal ¡Suscríbete al canal!